Avanza la mañana, muy buenos días, bienvenidos a la segunda hora de Entérate, estamos desde las 6 de la mañana y vamos hasta las 10 con la información que Neiva y el Huila necesitan saber. Un saludo a esta hora a quienes nos ven a través del canal 104 en Claro Digital, a quienes nos ven a través de los diferentes cableoperadores en los distintos municipios del departamento del Huila. Un saludo a esta hora a los florencianos y caqueteños que nos ven a través del cableoperador local Cable Sur. Un saludo muy especial. Aquí en Entérate, invitados en vivo todo el tiempo, saludo a esta hora a la mañana al señor gerente de la electrificadora del Huila, el doctor Hernando Ruiz López. Gerente, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Muy buenos días Jesús y un saludo a todos los televidentes de Entérate. Gerente, lo hemos invitado porque queremos charlar sobre algunos temas relacionados con el sector de energía. Recientemente estuvo aquí el presidente de la República, Iván Duque. Desde su óptica, ¿qué dejó la visita presidencial al departamento del Huila? Bueno, como todos los ejercicios que se hacen con la comunidad y en donde está la cabeza del gobierno, en este caso el presidente de la República, lo que se espera de estos encuentros es que la comunidad se fije en los temas que realmente son más apremiantes, pues teniendo en cuenta las situaciones presupuestales y que el gobernante tenga también la vocación y la decisión de atender esos llamados, esos requerimientos de la comunidad. Yo estuve presente en el taller Construyendo País en la ciudad de Garzón y hubo una muy buena participación de la comunidad, estuvieron prácticamente todos los alcaldes del Huila, intervinieron muy buena cantidad de dirigentes gremiales y comunitarios y el presidente estuvo muy atento a todas esas intervenciones, fue una jornada larga, empezó sobre las 11 de la mañana y terminó sobre las casi 8 de la noche. De manera pues que yo creo que estos ejercicios son muy útiles, tanto para la comunidad que siente que ha logrado el primer objetivo que es que los oigan y para los mandatarios que se enteran de primera mano de las necesidades que tienen las comunidades. Entonces esperemos que el segundo taller prometido por el presidente que será en unos meses, empiece a mostrar ya resultados de las solicitudes presentadas por los garzoneños y por todo el departamento del Huila. ¿De parte de la electrificadora del Huila hubo alguna petición especial, hay alguna expectativa con respecto al gobierno de Iván Duque? Bueno, ocurrió algo que a mi modo de ver es interesante y hay que tener una lectura adecuada de ese punto. Yo le comentaba hace unos días en Bogotá, ayer, a un dirigente en Bogotá que me preguntó por qué tipo de solicitudes se habían dado en materia del sector eléctrico y curiosamente no hubo solicitudes expresas de ninguna comunidad respecto a nuestra intervención. Un alcalde se refirió a falta de proyectos en la zona sur, pero yo diría más que en un ambiente más de desinformación porque nosotros llevábamos justamente la relación de todos los proyectos que se han adelantado en el departamento entero en materia de ampliación de la red eléctrica en proyectos tipo FASNI, o sea, para zonas no interconectadas en el mejoramiento de circuitos eléctricos en las diferentes áreas del departamento y una prueba de que no hay reclamos en materia del servicio de energía eléctrica es que, como le digo, excepto esa situación no hubo ninguna que dijera que la comunidad o que la comunidad expresara que está teniendo problemas con el servicio eléctrico o que está faltando electrificación en una determinada zona del departamento de manera pues que la lectura que yo tengo de lo que pasó allá es que no hay reclamos o no hay solicitudes expresas de la comunidad en lo que nosotros atañe. Doctor Hernando, pero frente al gobierno de Iván Duque, ¿se esperan cambios en las políticas para el sector de distribución de energía? El presidente fue muy enfático, tal vez como nunca antes, desde ese nivel de la presidencia en la necesidad de aprovechar las condiciones geográficas y de ubicación del departamento de Huila para proyectos de generación eléctrica con origen fotovoltaico, o sea, la generación solar y creo que ya eso es una directriz bastante clara respecto a lo que debemos empezar a hacer no solamente desde Electrovila sino también el sector privado y en general toda la institucionalidad en el departamento. Y se refirió, que a mi modo de ver también es un punto bien interesante a empezar o avanzar en los temas de movilidad eléctrica. Este es un tema que ya también el Huila está abocado a enfrentarlo y a desarrollarlo prontamente. ¿Y eso qué es, doctor Hernando? La movilidad eléctrica es cambiar la forma en que nos movemos actualmente utilizando combustibles fósiles, gasolina, CPM, para empezar a mover vehículos con energía eléctrica y esto ya es una realidad en muchas ciudades del mundo. Electrovila tiene un papel que cumplir ahí en el sentido de hacer inversiones para mostrarle a la comunidad que es posible hacerlo, que económicamente es también una buena opción y que lo más importante ambientalmente es la mejor respuesta que podemos tener frente a toda la situación de huella de carbono que actualmente el país y el mundo entero están en la decisión de disminuir. Entonces, ese tema de movilidad eléctrica es algo que seguramente se va a empezar a mover de manera muy fuerte en el gobierno de Iván Duque. Doctor Hernando, aprovechando su presencia aquí en el programa, en los últimos meses todo el país, todos hemos visto el tema de hidroituango, de toda esa crisis que está viviendo este proyecto hidroeléctrico en el departamento de Antioquia. ¿Hay algún temor de que la crisis que vive hidroituango, que viven los antioqueños en materia de energía pueda repercutir aquí en el departamento de Huila? Sí, desafortunadamente hay dos temas muy fuertes en el sector eléctrico a nivel nacional que de alguna manera impactan a la región. Yo diría que hasta tres. Entonces, el más conocido, el más inmediato es el de Ituango, en el sentido de que una inversión de estas, pero más que la inversión, la necesidad de la generación que estaba prevista por hidroituango es, realmente es muy fuerte para el país. Hidroituango tenía que estar generando en este momento cerca de 800 megavatios hora, que es más o menos lo que generan Betania y Quimbos Gumaos. Eso ya empieza a hacer falta, pero no solamente es eso, sino que para el año 2022 Ituango tenía que estar generando 2.400 megavatios, o sea, tres veces esta cantidad y ese es un roto. El hecho de que ya no para el 2022, con una altísima probabilidad, ya no esté Ituango generando eso, le produce al sector eléctrico una expectativa muy fuerte y eso va a impactar los precios por la mera expectativa de que no haya esa electricidad. Pero es que también ya uno empieza a notar en los costos que son producidos a nivel central. Hay algo que se llaman los recibos, si ustedes se lo vieran detenidamente, una PR. Esas son las restricciones del sistema, o sea, lo que finalmente se prorratea entre todos los colombianos producto de fenómenos o situaciones técnicas que se presentan en el sector eléctrico. Ustedes saben que estamos interconectados. La red eléctrica es una sola red en buena parte del país. Y ya uno empieza a notar que ese factor se ha ido incrementando. Este año ha pasado de 19 pesos con el que empezamos y ya vamos en 45 pesos. Eso le pega duro a la tarifa. Estamos hablando de cerca de 30 pesos solamente por ese factor. Pero junto con el tema de lo de Ituango, pues también está el de Eletricaribe, que es una situación que el gobierno aún no resuelve y en donde también seguramente van a haber efectos sobre los costos de energía y sobre las expectativas que tiene, por ejemplo, el sector financiero ante el sector eléctrico. Esto es importante. Y por último, que todas las distribuidas del país estuvimos en la obligación de presentar en el pasado mes de septiembre nuestro plan quinquenal de inversiones en activos de distribución y en estrategias para reducción de pérdidas de energía. Y ese nuevo esquema, planteado en la resolución 015 de febrero del presente año, también seguramente le va a pegar a los costos de la energía, de manera que estamos frente a un 2019 que seguramente va a ser muy complicado en materia no solamente de oferta de energía, sino también de su precio. Se ha venido anunciando la realización de la línea 115 Altamira-La Plata. ¿Eso qué significa, doctor Hernando? El occidente del departamento ha venido teniendo de tiempo atrás problemas de calidad del servicio, entendiendo la calidad no solamente como la continuidad del servicio, o sea, que no se vaya la luz, sino que también esa energía que llegue a las casas llegue con el voltaje adecuado para poder funcionar, para que todos los electrodomésticos en general las necesidades se puedan atender. En el occidente, por los bajos voltajes que se han venido dando a raíz de la falta de una línea de alta tensión que nos lleve energía adicional, acompañada naturalmente de las subestaciones, tanto del inicio de la línea como del tramo final, ha hecho que en varias regiones del occidente del país ocurra que si, por ejemplo, una persona en una casa prende un motor, en la casa del lado empieza a parpadear la energía. Eso es mala calidad de la energía y eso se soluciona llevando energía de nuestro nodo más importante, que es el nodo de Altamira. En ese nodo la energía llega a 230 KVA, es bajada a 115, que sigue siendo alta tensión, pero en 115 se arma la red básica del departamento para luego ya a nivel de las ciudades bajar esa energía de 115 a 34,5 y luego a 14,3 y luego a los bateajes que conocemos que se dan en los hogares. Esa línea de 115 kilovatios de Altamira a La Plata está pendiente de hacerla, estamos completamente listos en este momento, estamos previendo que ya para el mes de diciembre tengamos ya licitación abierta, una licitación a nivel nacional e internacional para que los mejores jugadores digamos del sector eléctrico vengan a competir para hacer este proyecto que está cotizado en una cifra alrededor de 42 mil millones de pesos. Entonces, Altamira a La Plata con seguridad, si logramos que arranque en los primeros días del 2019, para finales del 2020 ya el occidente, el departamento va a tener mucho mejor servicio de energía. O sea, no habrá dificultades en materia de suministro de energía para todo el occidente, de violencia. Correcto, y de paso también eso le va a servir al resto del departamento, porque en este momento la red está descompensada precisamente por la falta de esa línea hacia occidente. En la medida en que existan también las otras zonas se van a beneficiar porque ya entonces se va a nivelar, digámoslo así, el fluido en la red. ¿Y de dónde sale toda esa plata para invertir en estos proyectos? ¿De las utilidades que presenta la electricidad de la vila? Porque usted hace poco reportaba utilidades de más de 50 mil millones de pesos, y eso es muchísima plata. ¿Todo eso se va en eso o en qué más se invierten las utilidades del electrificador de la vila, gerente? Sí, básicamente cuando una empresa hace estas inversiones, pues se apoya en su propia generación de utilidades y de caja. Pero como no la tiene de manera inmediata, lo que hace, como vamos a hacer en el caso de Altamira a La Plata, es tomar crédito, pero que se va pagando con las utilidades que se van a dar seguramente en los próximos años. Entonces, finalmente todos los proyectos de expansión se terminan financiando con recursos propios. Hace poco, gerente, la electricidad de la vila recibió el premio a mayor evolución en el índice de satisfacción del cliente con la calidad percibida. Bueno, pues muchas gracias Jesús por esa oportunidad de comentarle a las personas de qué se trata, porque no es fácil. La red eléctrica de toda Latinoamérica, los distribuidores de energía, tienen desde hace 30 o 40 años una asociación que se llama el CIER. Hay 56 empresas distribuidas de energía desde México hasta Argentina que constituyen el CIER, que es la Comisión de Integración Energética Regional. El capítulo de Colombia, del CIER, se llama el COCIER. Y anualmente, el CIER en toda Latinoamérica, con empresas que no son colombianas, es una empresa brasilera, adelantan encuestas en las regiones en donde esas 56 distribuidoras de energía, entre las que está Electrovila, prestan sus servicios. Y entonces, examinan cosas como la calificación que tiene ese operador regional, de acuerdo al usuario, en materia de la calidad del servicio, en materia del precio de la energía, en materia del servicio, en los puntos donde se atienden quejas y reclamos, en materia de la facilidad para pagar el recibo, en materia de la capacidad de respuesta que tiene la empresa ante situaciones de emergencia. Son 14 ítems en donde se examina las 56 empresas, cómo les está yendo con sus usuarios. Y ahí lo interesante de este premio, de esta medición, es que es absolutamente transparente porque la hace una firma internacional y le pregunta directamente al usuario. Ahí no hay un tema de cifras presentadas por la empresa, sino es una medición directamente al consumidor. Electrovila venía participando en la encuesta CIER desde el año 2012. Pero claramente ha venido teniendo una reducción o una caída en esos indicadores desde cuando ingresó en el 2012 hasta el 2016. Los indicadores eran bastante pobres. Yo recuerdo cuando llegué en el 2016, recién había salido la encuesta porque esa estaba saliendo más o menos en el mes de mayo. La encuesta la hacen entre marzo y abril, la publican en el mes de mayo todos los años y los premios los entregan en agosto, septiembre de ese mismo año. Pero Electrovila obviamente estaba muy lejos porque Electrovila ha tenido problemas de calidad del servicio. Eso es innegable. Y otra serie de situaciones. Pero a partir del año 2016 con algunas inversiones que hemos hecho, con algunas inversiones como por ejemplo contratar equipos de trabajo en línea viva que hacen que ya no se le corte la energía a la gente para hacerle un mantenimiento a un transformador, sino que ahora se sigue trabajando con la energía puesta, digamos, y se hace el mantenimiento. Y eso ha hecho que se disminuya el número de cortes y el tiempo de los cortes de energía a los usuarios en todo el departamento. Hay sectores, porque yo encuentro personas que me dicen, bueno, ¿por qué ese premio? Y si a mí me va a dar la luz. Hay sectores, acabo de decirlo, por ejemplo en el occidente del departamento, en el caso de Neiva, por ejemplo, seguimos teniendo problemas en la parte norte de Neiva, porque el sector norte de Neiva ha tenido un desarrollo urbanístico extraordinario, que cogió de sorpresa a muchas entidades, entre ellas Electrovila, para hacer la adecuación de los servicios allá. Está pendiente una subestación de Electrovila en la parte norte y hay zonas en donde todavía el servicio no es perfecto. Pero lo que demuestra la encuesta es que el usuario ha venido percibiendo un mejoramiento de la calidad del servicio. Y los dos premios que hemos recibido, el del año pasado y el de este año, tienen que ver con eso de alguna manera. El año pasado, por primera vez en su participación en el CIER, Electrovila recibió el primer premio el año pasado por mejoramiento en la continuidad del servicio. Ese fue un premio que no supimos entender al principio, porque como estábamos tan acostumbrados a no recibir premios, yo fui a lo recibir en Medellín, recuerdo tanto, y yo no sabía si contar o no contar. Yo primero vine y hice reunión con la gente para saber qué era exactamente lo que nos estaba pasando. Y descubrimos que era esto que ya estaban dando resultados las estrategias. Pero este año, el premio que nos ganamos es el de la combinación de los 14 factores. y se llama el ISCAL, el Índice de Satisfacción y de Calidad Percibida del Usuario, que es una especie de, a los que nos gusta el ciclismo, la camiseta de la combinada que le dan a los ciclistas que tienen buena figuración en las diferentes calificaciones restantes, de la montaña, de la regularidad. Esta es una combinada, y eso obviamente significa una cosa muy importante, lo que ya significa, claro, hay factores que todavía hay que mejorar, pero en promedio los factores, la percepción del buirense respecto al mejoramiento del servicio están en este ISCAL. Que nos dio no solamente para ganarnos el premio nacional, que recibí la semana pasada en Bogotá, sino que tengo que viajar a Buenos Aires el 14 de noviembre a recibir mención especial a nivel internacional, a nivel de las 56 empresas que constituyen el CIER en toda Latinoamérica. Por último, Gerente, y agradeciendo su presencia en esta mañana de jueves aquí en Enterate, estamos en octubre, la gente ya empieza a mirar con ansias la época de Navidad y fin de año. ¿Los municipios huilenses van a volver a gozar del alumbrado navideño? Sí, este es otro factor que yo creo que también nos ha beneficiado mucho desde el punto de vista de la imagen de Electrovila, y es que tengo que hacer necesariamente referencia a años anteriores. Electrovila siempre ha tenido convenios con los municipios para hacer alumbrados navideños, solo que hasta hace unos años se le hacía a seis o siete municipios. Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata y dos o tres más. Pero desde el año 2016 en adelante se lo venimos haciendo. En el año 2016, en la Navidad del 2016, fueron 14 municipios y en la Navidad del 2017, el anterior, fueron 17 municipios. Y la meta es que este año tengamos no menos de 20 municipios a los que les hagamos una bonita decoración luminosa en su parque central, en sus principales calles, porque es claro que una iluminación en un municipio, sobre todo aquellos que nunca lo han tenido, representa un cambio fundamental en la percepción de lo que se busca en Navidad, ¿no? La felicidad, la tranquilidad, ver su pueblo iluminado es uno de los regalos más importantes y más hermosos que ElectroVila le puede hacer a la comunidad huilense y estamos trabajando ya en esto el día de hoy. Pues, doctor Hernando Ruiz López, gerente de la Electrificadora de Huilá, mil gracias. Muy amable por estar en esta mañana aquí en Entérate. Muchas gracias, Jesús, a ustedes. Son las 7.35, 7.35 en Entérate.